Domingo 13 de octubre en Camping San Francisco, llega el octavo festival de la Copla y la Baguala. Desde las 9 de la mañana bajo el puente más famoso de Jujuy, otra cita imperdible con lo mejor de lo nuestro. Llegan al escenario mayor, desde el Chaco Salteño, toda la música y el canto de alma yaqueña. El retorno triunfal a los escenarios de la zona, de sangre argentina. Todo el talento en vivo de Gastón Cordero. Y la revelación musical del año, Norito Álvarez. Norito Álvarez Violineros La inconfundible voz de Diego García Con el sello de los más grandes, Los Criollos Te digo adiós Antonio Torres Todo el ritmo litoraleño de los changos del Chamame ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba Octavo festival de la Copla y la Baguala Domingo 13 de octubre en Camping San Francisco Vinalito Jujuy Auspicia Comisión Municipal de Vinalito Gestión José Acuña